bienvenidos a este segmento de mitos y realidades piensen a ver díganme ustedes qué creen si yo me pongo la vacuna contra el flu hoy no voy a tener el flu en esta temporada que creen que creen esto es un mito señores si usted se pone la vacuna contra el flu usted podría igual contraer el flu pero qué significa esto bueno las vacunas se hacen todos los años con las cepas que uno cree cuáles van a ser las de mayor riesgo y las que más van a infectar a las personas en cierta temporada por lo tanto las vacunas cambian año con año pero el virus de la influenza también tiene muchos otros virus como el de la gripe entonces puede ser que el virus de la influenza que le dé no está incluido en la vacuna que usted se puso este año así que no está extento pero igual es necesario